El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, seis con veintiséis de la mañana. Qué gusto que nos acompañen. Amable audiencia, una muy interesante visualización. Ya tenemos en nuestra transmisión de Facebook Live esta mañana. Qué gusto que nos acompañen. Nos honra su sintonía, nos honra su compañía. Nos enriquecen sus críticas constructivas. Algunas injustas, pero así mismo es esto. Gracias por escucharnos. Nos reportan sintonía desde diversos sectores del país. Gracias a la perra del Pacífico. Muy amable Eduardo. Nos escribe desde la ciudad de Guayaquil. Allá no tenemos frecuencia en señal abierta, pero claro, la posibilidad de las conexiones o las plataformas digitales nos permiten justamente conectarnos, enlazarnos con ustedes a través de diversos puntos de nuestra geografía. La señal abierta, la señal abierta de Majestad en Pichincha, Esmeraldas y Manaví. Ustedes conocen ya nuestras frecuencias en Santo Domingo de los Sáchilas a través de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNET. Y estamos en internet por www.radiomajestad.com. Muchas gracias por su generosa sintonía, por su gran participación. A ver, algunas definiciones que se han dado en estas horas. Evidentemente, ayer se confirmó lo que el día lunes ya se adelantó. Ayer lo comentamos en la mañana igualmente. Hacia las 10 de la mañana hubo esta actividad pública, la presentación de los candidatos de la denominada Revolución Ciudadana. Para empezar, serán candidatos de Centro Democrático, es decir, no serán candidatos de Fuerza Comproviso Social, y este no es un dato menor. La página web del Centro Democrático, en la noche, ya publica la lista de los candidatos. Entiendo que el sábado esto se sacramentará mediante la formalidad de la convención. Como yo les he dicho en varias ocasiones en estos días, aquí en el Ecuador le llaman pomposamente elecciones primarias cuando no hay elecciones primarias. Una elección primaria es cuando hay algunas opciones y cuando los adherentes o afiliados de una organización política tienen la posibilidad de participar y de consignar el voto por alguna opción. Aquí en el Ecuador no hay elecciones primarias. De hecho, ya ocurrió el fin de semana el anuncio del movimiento Creo, con el binomio integrado por Guillermo Lazo y por Alfredo Borrero. Se anunció hace pocos días lo de Gustavo Larrea, el tema de Álvaro Novoa que está en suspenso, que digamos es lo tangible, lo oficial. Y a esto se suman las decisiones más recientes de la denominada Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana o el Correísmo, como le llaman algunos, va a presentarse en las elecciones, o sea, no van a correr riesgos, es lo que se entiende. Y se van a presentar en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo 7 de febrero de 2021, bajo el paraguas de la lista 1, ya no de la lista 5, de la lista 1. Obviamente, si la lista 5, si el movimiento Fuerza Compromiso Social todavía no es eliminado o finalmente no es eliminado por el Consejo Nacional Electoral, tendrán igualmente el respaldo a través de esta unidad por la esperanza, como le han llamado el colectivo denominado UNES. De lo contrario, digamos, creo yo que van a la segura, que es algo que también lo habíamos comentado en su momento en este mismo espacio de noticias y nuestras redes sociales. van a la segura y es justamente optar por la lista 1 de Centro Democrático. Centro Democrático ayer en su página web, perdón, pone dos opciones y creo que esto a muchos pudo haber sorprendido. Pero termina siendo lo lógico, por lo que en lo personal sostuve el lunes en la noche en el espacio digital que tenemos en la plataforma de primera plana en la tarde. Lo sostuve ayer en la mañana, en este noticiero, lo volví a ratificar en el espacio digital y hoy lo ratifico. Yo estoy convencido, convencido, que finalmente el expresidente Rafael Correa no se va a inscribir como candidato a la vicepresidencia de la República. Por las consideraciones que hemos comentado en múltiples ocasiones con ustedes. Sí, Correa en este momento no tiene impedimento constitucional ni legal para inscribir una candidatura. Para inscribir la candidatura a vicepresidente de la República, ¿tiene que estar presente físicamente en el Ecuador? Sí, esto se definió a través de un reglamento generado por el Consejo Nacional Electoral. Correa no está en el Ecuador, físicamente no se encuentra en el Ecuador. El Ecuador tiene este impedimento. Como yo les decía ayer en estos mismos micrófonos, y he señalado esto durante los últimos dos días, hoy es el tercero. No se van a correr el riesgo de que envían la candidatura y la candidatura va a ser rechazada por el Consejo Nacional Electoral, porque eso va a ocurrir, la candidatura a la vicepresidencia de la República. Va a ocurrir, primero por esta consideración reglamentaria. Y luego, porque estamos 19 de agosto, el 17 de septiembre será la convocatoria de elecciones, y entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre es el plazo para la inscripción de candidaturas, yo no tengo dudas que antes del 17 de septiembre habrá ya una resolución del Tribunal de Casación respecto del caso Sobornos 2012-2016. Tribunal que además, tengo la impresión, y ese comentario me lo voy a reservar para mañana o el viernes, tengo la impresión de que está sometido a un montón de presiones políticas y mediáticas, ya incluso evidenciando la vida, pasión y muerte de los jueces que integran ese Tribunal de Casación, casi casi como curándose en salud, y estableciendo las amistades o las enemistades de los jueces. De eso vamos a conversar entre mañana y el viernes. Pero digo, no tengo dudas de que esto seguramente va a quedar ejecutoriado, que la sentencia va a quedar en firme antes del 17 de septiembre. No descarten que la decisión del Tribunal de Casación sea la ratificación de la sentencia, frente a lo cual ya no habría nada que hacer. Y allí tendríamos un impedimento ya concreto, constitucional, legal, para que Correa pueda ser candidato a un cargo de elección popular, no solamente a la vicepresidencia de la República. Pero, ¿qué es lo que ocurre ayer y aparece ayer en la página web del Centro Democrático? Aparecen dos opciones. La primera opción es la anunciada en la mañana, el binomio integrado por Andrés Arauz y por Rafael Correa Delgado. Pero allí mismo, en la web, ponen una segunda opción, que es la que todo apunta a que será confirmada el fin de semana que se avecina. Del binomio conformado por Andrés Arauz y el ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Esa es la segunda opción que está manejando Centro Democrático a esta hora y que, insisto, consta en la página web de la lista 1 de Centro Democrático, que es la organización política que va a servir de paraguas para que se puedan inscribir los candidatos del sector político llamada Revolución Ciudadana. Carlos Rabascal, que durante el último año ha venido haciendo un trabajo, digamos, sostenido a inicios de este año en este espacio de noticias, nos confirmó justamente su propósito de ser candidato a la presidencia de la República. Era la idea de Carlos Rabascal y él estaba, entiendo, trabajando justamente en ese sentido. Pero claro, Carlos Rabascal estaba trabajando en función de una aspiración personal sin una estructura partidista, porque Carlos Rabascal no tiene organización política, no lidera ninguna organización política, y ciertamente en varias ocasiones que ha conversado con nosotros y en otros espacios informativos, el discurso de Rabascal siempre fue presentarse como una fórmula cercana al progresismo o parte del progresismo y que está dispuesto, obviamente, a ceder posiciones para fortalecer una unidad del progresismo. Este ha sido un discurso recurrente del ingeniero Carlos Rabascal que nos lo ha dicho en este espacio de noticias en varias ocasiones y que también lo ha señalado en otros espacios. Entendemos que con esto que acabamos de revisar, esto fue, digamos, se hizo viral anoche, al revisar la página web del Centro Democrático, entendemos porque además el propio Carlos Rabascal ha viralizado un video que ha sido compartido igualmente en su cuenta Twitter y en otras cuentas en las redes sociales, entendemos que él, en un ejercicio de renunciamiento a una aspiración personal que era la de ser candidato a la presidencia de la República, hoy será candidato a la vicepresidencia en el evento de que finalmente Rafael Correa desista de su postulación, o si finalmente se arriesgan a inscribir la candidatura y la candidatura es rechazada, hay la posibilidad de reemplazar esa candidatura porque eso dice el artículo 104 del Código de Democracia. Ayer tuve un debate muy interesante con mi compañero José Antonio Sánchez en la tarde, en el programa de la tarde digital sobre ese tema, porque claro, hay una serie de dudas sobre si efectivamente se puede o no reemplazar un candidato, claro que se puede reemplazar un candidato, con base en lo que dice el Código de Democracia, revisen el artículo 104 de la ley de elecciones y ahí se establece la posibilidad de que si una persona que ha sido inscrita como candidato es rechazada por la función electoral, puede ser reemplazar. Eso dice el 104 del Código de Democracia y eso se puede aplicar. Hay ejemplos, pasó con Guillermo Lazo en 2013 cuando su primer compañero de fórmula era Auquitituana, la candidatura de Auquitituana fue impugnada, la función electoral dio paso a la impugnación y le dio la posibilidad, a creo, de presentar otro compañero de fórmula de Lazo y se presentó la candidatura del doctor Juan Carlos Solínez. Pasó igualmente en 2017 cuando creo igualmente había presentado la candidatura de Fernando Villavicencio, esa candidatura no fue calificada, fue impugnada y no fue calificada por la función electoral y recurrieron a la candidatura del actual legislador Fabricio Villamar Jacome. Hay ejemplos y hay antecedentes. Digo, no descarten que se corran este riesgo, de presentar finalmente la candidatura del binomio Arauz Correa y que esa candidatura eventualmente no sea aceptada o no sea avalada por la función electoral. Eso, digamos, será materia de definiciones este fin de semana. Pero bueno, aquí tenemos estas dos opciones. Esta opción del binomio Arauz Correa que se anunció ayer y la alternativa dos el binomio Arauz-Rabascal. Todo apunta a que esta será la opción del colectivo de la Revolución Ciudadana. Revisando igualmente el registro de candidatos de Centro Democrático nos encontramos también con algunas definiciones. Perina Correa será candidata a la Asamblea Nacional. Será quien encabece la lista de asambleístas nacionales por Centro Democrático. Estará acompañada de Ricardo Ulcuango dirigente indígena de Viejo Cuño quien además ha sido embajador de Ecuador ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Luisa González que fue funcionaria del gobierno del expresidente Correa y que es militante justamente de la Revolución Ciudadana. José Agualzaca que aparece en el cuarto lugar. él es actual asambleísta alterno de Gabriela Riva de Neira. Se principalizó ante la ausencia del asambleísta Riva de Neira que se encuentra en México bajo el estatus de asilada política. Paola Cabezas militante igualmente de la Revolución Ciudadana exgobernadora de la provincia de Esmeraldas. Aparece en el quinto lugar. De ahí tenemos a Bolívar Armijos en el sexto lugar. Miren ustedes. Bolívar Armijos también se había mencionado como precandidato a la presidencia de la República. Él pertenece o tiene un origen en las juntas parroquiales. Ya aparece igualmente el nombre de Bolívar Armijos. En el séptimo puesto Liriana Durán la actual asambleísta quien fue presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores muy cercana a la lucha sindical fue dirigente de la CUT cuando la CUT tenía una orientación o una visión política distinta. Tenemos en el octavo puesto a Quinto Lucas el ex vicecanciller de la República escritor periodista articulista uruguayo de nacimiento ecuatoriano por naturalización. Tenemos a la activista y militante de la Revolución Ciudadana a Yomaira Gavilanes que también aparece en la lista. Esos son los primeros nueve puestos en la lista de asambleístas nacionales de Centro Democrático que como digo es la organización política que servirá como paraguas para el correísmo para la Revolución Ciudadana. Pero hay un dato adicional bueno, allí mismo en la página web de Centro Democrático constan ya las listas de asambleístas provinciales vemos por ejemplo en Azuay que encabezará la lista de la actual asambleísta Juan Cristóbal Lloret en Bolívar Paulina Fuentes en Cañar Blasco Luna en Carchi José Luis Vallejo en Chimborazo Silvia Núñez son las cabezas de lista, ¿no? Recuerden ustedes además que para las elecciones del próximo año ya no votaremos por personas votaremos en plancha votaremos por partidos votaremos por listas ya no tendremos que escoger por personas que creo esta fue una forma de votación que estuvo vigente a partir de la elección de la Asamblea Constitucional de San Golquín en 1997 hasta las elecciones seccionales del 2019 o sea durante 22 años estuvo vigente esa forma de votación y hoy regresamos a la manera de votación que estuvo vigente hasta 1996 que es la votación en plancha por eso leo básicamente las cabezas de las listas Ana Cecilia Herrera en Cotopaxi Carlos Zambrano en El Oro me parece que Carlos Zambrano fue asambleísta en el periodo 2009-2013 me parece que fue gobernador también de la provincia de El Oro aquí también me ha sorprendido la presencia de Lenin Lara como cabeza de la lista en la provincia de Esmeraldas y digo me ha sorprendido por la postura que había asumido Lenin Lara en los últimos tiempos el exalcalde de El Cantón Esmeraldas ex ministro de justicia ex legislador además que buscó la reelección por Alianza País en 2019 y perdió las elecciones frente a Lucía Sosa Robinson a mí se me ha sorprendido lo de Lenin Lara por este factor que les estoy señalando pero bueno aparece ahí en la lista encabezando la lista de asambleístas por Esmeraldas en Galápagos Edgar Navas en Guayas en la circuncisión 1 Sofía Spín en la circuncisión 2 Ronnie Aliaga que buscará la reelección aquí hay un factor interesante Ronnie Aliaga actual asambleísta era el suplente o alterno de Sofía Spín y se principalizó tras la destitución de Sofía Spín ahora Sofía Spín encabezará la lista de la circuncisión 1 de Guayas y Ronnie Aliaga la lista de la circuncisión 2 en la circuncisión 3 aparece Alexandra Arce la ex alcaldesa del Cantón Durán en la circuncisión 4 de Guayas Javier Andrés Jurado en invamora Pamela Aguirre Pamela Aguirre es la actual parlamentaria andina aparece como cabeza de la lista de asambleístas provinciales en invamora en Loja Joana Ortiz que fue gobernadora de la provincia de Loja en los ríos Humberto Alvarado hermano de Vinicio y Fernando eso también creo que podría generar alguna discusión la presencia de uno de los hermanos Alvarado Espinel en este caso Humberto Alvarado el menos tal vez mediático o conocido de los tres hermanos Alvarado que forman parte de la política encabezará la lista de asambleístas por los ríos en Manaví el distrito norte Raiza Corral el distrito sur Catiusca Miranda y segundo está si voy a dar lectura ahí al segundo porque es Fernando Cedeño Rivaeneira que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Morona Santiago Marcelo Jaramillo en Napo Miriam Landazuri en Orellana Mariuxi Sánchez en Pastaza Nancy Ramírez en Pichincha Marcelo Holguín encabezará la lista por la circunstición uno buscando la reelección Yajaira Urresta encabezará la lista de la circunstición dos para quienes no la conocen Yajaira Urresta es una activista que perdió el ojo durante las protestas de octubre la tuvimos aquí en nuestro espacio de noticias a Yajaira Urresta ella encabezará la lista de la circunstición dos en la tres Pavel Muñoz buscará la reelección en la cuatro Fausto Jarrín Terán el jurista abogado del expresidente Rafael Correa Delgado en Santa Elena Lenin Mera en Santo Domingo de los Sáchiras Rebeca Veloz en Sucumbíos Compas Pascasio Córdoba en Tunguragua Rosa Belén Mayorga y en Zamora Chinchipe Héctor Valladares y la lista de parlamentarios andinos que estará encabezada por Verónica Arias la actual asambleista por Loja pero digo revisando la lista de candidatos por las circunsticiones de los ecuatorianos residentes en el exterior nos encontramos con que allí también aparece el nombre de Rafael Correa a Rafael Correa parece que esto evidencia que se van a jugar por dos posibilidades que entiendo esto se va a refrendar el sábado durante el ejercicio de democracia interna del centro democrático creo que lo que va a ocurrir el sábado es que se va a anunciar o se va a confirmar el binomio presidencial entre Andrés Arauz y Carlos Rabascal y Rafael Correa será inscrito como candidato asambleísta por los ecuatorianos residentes en el exterior encabeza la lista de los ecuatorianos residentes en Europa Asia y Oceanía ahí aparece el nombre de Rafael Vicente Correa Delgado me parece que esas son las opciones que justamente están están siendo anunciadas por parte de Centro Democrático Vanessa Freire me preguntan Vanessa Freire está en la lista me limité a mencionar a los primeros por la particularidad que mencioné que votaremos por listas Vanessa Freire quien es la actual presidenta de fuerza compromiso social está en la lista de los ríos detrás de Humberto Alvarado allí aparece como segunda en la lista Vanessa Freire pero insisto se vota por listas ya no se vota por personas saludos a Marta Agustina Sandoval Río Frío que me escucha desde Europa me dice que produce bien circunscripción saludos Martita gracias circunscripción muy bien ahí está para el debate público es lo que aparece en la página web de Centro Democrático para que ustedes vayan haciendo justamente la valoración y el análisis hay alguna gente nueva y hay otros alguien diría más de lo mismo que era ahí para el debate público que era sin duda para el debate público creo que hay gente que en su momento se presentó como gente nueva y que ha hecho un trabajo interesante y aparecen o han sido tomados en cuenta y hay otros que finalmente no aparecen por ejemplo yo tenía información en el sentido de que había la posibilidad de que Marcela Guiñaga sea la cabeza de la lista de parlamentarios andinos pero no aparece Marcela Guiñaga como candidata al parlamento andino que sería la única opción que ya tendría una vez que no será candidata a la presidencia ni a la vicepresidencia y no puede ser aspirante a la asamblea nacional por el candado constitucional respecto de la reelección me preguntaron de Bolívar a ver si dije Bolívar vamos a ver Bolívar rapidito Paulina del Carmen Fuentes es quien encabeza la lista para los amigos que nos están preguntando de la provincia de Bolívar ahí tienen ustedes veamos que otras preguntas nos hacen por acá nos preguntan en qué página está esta información en la página web de Centro Democrático porque como digo Centro Democrático va a ser el paraguas de la revolución ciudadana de cara al proceso electoral que se avecina ahí está para el debate público justamente me he tomado el tiempo rápidamente porque esto ha sido noticia en estas horas J. Lloret estimado Paco Proaño encabezará la lista de asambleístas por la provincia de Azuay me preguntan a ver invabora Pamela Aguirre a la actual asambleísta o parlamentaria andina Pamela Aguirre en Galápagos también nos pide Marcelo a ver rapidito rapidito estimado Marcelo Fonti que nos escribe desde Italia Edgar Leonardo Navas encabeza la lista en la provincia de Galápagos en la región insular de Galápagos en Chimborazo también nos están preguntando Chimborazo y Cotopaxi a ver voy a tratar de satisfacerles a la audiencia en Cotopaxi Ana Cecilia Herrera será la cabeza de esa lista en Chimborazo Silvia Patricia Núñez Ramos la cabeza de esa lista es lo que se está anunciando en Tangamandapio me imagino que el doctor Chapatín estimado Nicolás a ver en Manaví en Manaví tienen dos circunscripciones circunscripciones territoriales que ya habíamos dado lectura rapidito rapidito busquemos Manaví donde está Manaví donde está Manaví a ver en la sur está Catiusca Miranda Giler y en la norte Raiza Irina Curral Álava en la provincia de Manaví son los que aparecen justamente allí quien va segundo en Santo Domingo a ver déjeme verle déjeme verle Santo Domingo a ver en cabeza Rebeca Viviana Veloz segundo José Ricardo Chávez en la lista de asambleístas de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas ahí tratando de complacer algunos lo de Manaví que ya dijimos nos preguntan del doctor Tandazo el doctor Tandazo no figura tampoco figura el doctor Ramiro Aguilar Torres no figuran en la lista en el oro Carlos Zambrano va a encabezar esa lista que también nos están preguntando en loja Joana Ortiz la ex gobernadora que igualmente nos están preguntando en los ríos Carlos Alvarado que ya lo dijimos y segunda va Vanessa Freire ok insisto como se vota ya no se va a votar por personas se va a votar por listas que tomar en cuenta este factor que será diferente sobre todo para los más jóvenes porque durante 22 años durante 22 años votamos por personas en estas horas también vamos a conocer listas de otras organizaciones políticas ayer por ejemplo Francisco Jiménez el ex gobernador de la provincia del Guayas quien además fue parte del gobierno anterior y que luego se adhirió al movimiento Creo ayer ya registró justamente el movimiento Creo su inscripción vamos a conocer en todos estos días las listas de otras organizaciones políticas he dado lectura a esta porque es la que está definida entiendo que las otras están trabajando apenas las tengamos vamos a también a seguir contándoles quienes integrarán esas listas para que no se piense mal cuidado para que no se piense mal es simplemente esto que tiene valor informativo porque termina siendo una definición de las últimas horas de las últimas horas en torno a este tema entendemos que también la sociedad patriótica tendrá su convención o su asamblea este fin de semana David Norero será el compañero de fórmula de Lucio Gutiérrez el Partido Social Cristiano a las 10 de la mañana del domingo tomará definiciones no sabemos si se decantará por alguno de los 5 precandidatos o si finalmente concretarán la candidatura de Álvaro Novoa Pontón como se ha mencionado en los últimos días es lo que se está definiendo en este momento a nivel justamente de las organizaciones políticas estas definiciones nos preguntaban de Tandazo Tandazo insisto no aparece en ninguna posibilidad electoral el doctor Ramiro Aguilar Torres tampoco vamos a tomarle la palabra habrá tiempo para eso estimado Bayron Bayron de hacer la próxima semana contar aquí con un matemático que nos explique cómo funciona el método de Webster que es el que se va a aplicar para la elección de los candidatos a los cargos pluripersonales en este caso para asambleístas nacionales provinciales por los ecuatorianos residentes en el exterior así como también para los parlamentarios andinos vamos justamente a hacerlo esto en los próximos días esto es lo que hay por ahora es lo que hay por ahora conforme vayamos conociendo nombres los seguiremos informando en este espacio de noticias por ejemplo estamos expectantes de lo que eventualmente pueda resolver como compañero de la fórmula de Gustavo Larrea el movimiento democracia así que también tendrá su ejercicio de democracia interna en estos días ayer me pasaron el dato de que izquierda democrática si va a poner candidato presidencial aparentemente el candidato sería el científico Inti Groneberg que también lo hemos entrevistado en varias ocasiones es un hombre que maneja mucho los temas ambientales él sería el hombre que podría convertirse en el candidato presidencial de la izquierda democrática lo de Alianza País que también está en suspenso será este fin de semana que el otro movimiento más poderoso de los últimos tiempos en el Ecuador ya sin el mismo capital político postule candidato presidencial hace tres semanas Alianza País sacó un comunicado en el sentido de que van a poner candidato presidencial que por Dios ya no le llame movimiento de gobierno que no es movimiento de gobierno aunque Lenín Moreno ganó las elecciones por esa organización política Lenín Moreno sigue siendo en el papel presidente de Alianza País aunque no activa de modo alguno en esa organización política se han mencionado y el portal Primicias trae a colación cinco nombres José Serrano que nos dijo hace pocos días en una conversación con nosotros que él sigue siendo militante de Alianza País Edwin Miño que entiendo es funcionario del gobierno de la provincia de Pichincha de la prefectura Gustavo Baroja el ex prefecto de la provincia de Pichincha Jimena Peña quien renunció hace tres semanas a la coordinación de Alianza País evidenciando una clara ruptura con el gobierno del presidente Moreno y se menciona también a Marco Troya el ex prefecto de la provincia de Los Ríos quien además fue hasta hace poco secretario nacional del agua y dicen claro que no descartan una posible alianza electoral yo no sé si a Alianza País le quede tiempo pero sobre todo músculo político porque está claro que es una organización política muy venida a menos muy 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 venida a menos muy venida a menos es una organización política que no sé qué tipo de estructura tiene en este momento no vemos digamos una gran participación de Alianza País o grandes preparativos de cara a la conformación de listas muy venida a menos vamos a ver vamos a ver cómo estructuran justamente sus listas de candidatos y si finalmente se decantan por algún tipo de alianza Pachacútic define también este fin de semana tendremos una conversación más adelante con un dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi será Yacu Pérez sí o sí va a ser Yacu Pérez pero esto ha generado una fricción o una fisura justamente en este segmento del movimiento indígena que es la Conaye conjuntamente con el movimiento del arco iris ahí tienen ustedes como digo vamos a seguir conversando en estos días el lunes 24 ya tendremos el panorama totalmente claro y el lunes 24 además haremos un pronunciamiento en este espacio sobre cómo nos vamos a manejar de cara al proceso electoral como siempre he dicho amable audiencia no nos pidan a nosotros imparcialidad porque es imposible ser imparcial en el ejercicio de la opinión no nos pidan objetividad porque la opinión de suyo no es objetiva es subjetiva pídanos pluralidad y diversidad y ese es el compromiso de antemano de esto vamos a conversar la próxima semana pero de antemano el compromiso de este espacio de noticias como ha ocurrido desde las elecciones del 2013 que fueron las primeras que se produjeron cuando ya estábamos en este espacio nosotros llegamos a este espacio en 2010 tuvimos elecciones presidenciales en 2013 elecciones seccionales en 2014 elecciones presidenciales en 2017 elecciones seccionales en 2019 nos vamos a manejar de la misma manera respetando la diversidad respetando la pluralidad recibiendo aquí a los candidatos de todas absolutamente todas las vertientes políticas no se podrá recibir a todos a todos los miembros de una lista pero vamos a recibir a las cabezas de las listas como no podía ser de otra manera por supuesto que sí y a todos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república los vamos a invitar a todos y estarán aquí los que quieran estar porque tampoco podemos obligar en la campaña anterior por ejemplo en 2017 aquí estuvieron todos con excepción de Lenín Moreno y de Jorge Glass pero estuvieron todos los únicos que no estuvieron aquí fueron los integrantes del binomio de Alianza País en 2017 aquí estuvieron todos o sea ni cómo quejarse ni cómo quejarse muy bien de esto vamos a seguir hablando y sí suscribo las palabras de un oyente querida de la nena Vivanco por estos avatares políticos electorales ya nos hemos empezado a olvidar de otras cosas qué pasó con el tema de los hospitales qué pasó con el caso Mascarillas qué pasó con el tema de Daniel Salcedo qué pasó con la emergencia carcelaria no nos olvidemos también de esos temas y allí hagamos un ejercicio pues de ampliar un poquito nuestra visión sobre lo que ocurre en la república y una cosa más gracias Gloria gracias Ricardo perdón gracias Ricardo una cosita más me tomo dos minutitos chiquitos antes de dar paso a Silrat mi solidaridad absoluta absoluta y restricta con los colegas de Radio Pichinche Universal esto lo comenté ayer en el programa digital lo ratifico el día de hoy solidaridad con los colegas del medio Pichinche Universal que ayer advirtieron que la acción de protección fue echada abajo por una decisión judicial y que se reactiva la posibilidad de que Radio Pichinche Universal eventualmente pierda la frecuencia que la frecuencia por un proceso administrativo sea revertida a favor del Estado ecuatoriano y la radio salga del aire ojalá que eso no ocurra como lo dije hace meses hace meses ratifico la postura que hemos manejado en este espacio creo yo que el discurso del respeto a las diversidades del respeto a la libertad de expresión desde el poder debe traducirse en la práctica y si la radio si el medio eventualmente pudo haber cometido una infracción que entiendo no fue responsabilidad del medio sino aparentemente el error fue haber el error entre comillas fue haber abierto los micrófonos y alguna persona dijo alguna cosa que no le gustó a un miembro de Fuerzas Armadas que es el que termina redactando el informe que sirve de base para la sanción de Arcotel debería someterse a un diálogo y en el último de los casos algún tipo de sanción administrativa si es que cabe pero no el cierre del medio de comunicación me solidarizo con mis colegas con buenos amigos que tenemos en la fraterna Radio Pichinche Universal en la fraterna y el tercer día concretar a ver de las autoridades en la fraternidad ciencias